Hola, soy Jasmine Durán, tengo 21 años y estoy cursando tercer año de la carrera de abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Desde mi punto de vista elegí esta carrera por vocación porque me gustaría ayudar de algún u otro modo a las personas que realmente lo necesitan, defender los derechos inherentes de cada una de ellas y luchar contra las injusticias que se viven día a día. Algunos de los consejos que les daría a los ingresantes de mi carrera es que se hagan cuadros, trabajen en equipo, estudien en grupo y también decirles en general que no tengan miedo de dudar, de conocer y de experimentar que es un proceso totalmente diferente el paso de la secundaria a la vida universitaria en donde te sentís solo, no sabes qué hacer, estás perdido y que también busques de formar una familia universitaria en el sentido que te hagas amigos en los cuales te van a acompañar durante toda tu carrera en lo educativo como psicológicamente y que también aproveches la oportunidad que te dan tus padres de poder estudiar una carrera y que no importa si te equivocas porque eso se basa la vida universitaria en el que vas a estar en altibajos y decir que todos tenemos derecho a equivocarnos y que acá nos vamos a mejorar como personas y les deseo todos los éxitos del mundo.